Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona, empezamos por el futuro de Ricky Puch Ricky Puch es uno de los jugadores a los que el Barcelona está tratando de dar salida a lo largo de este mercado de fichajes Teniendo el joven centrocampista de 22 años, la imposibilidad de seguir vistiendo la camiseta del conjunto azulgrana Ya que no entra en los planes del técnico español Xavi Hernández Viviendo un escenario para muchos inesperados, ya que desde sus inicios estaba llamado a ser uno de los grandes líderes de la nueva generación del equipo culé Con este panorama el futuro de Ricky Puch es más que incierto, ya que el centrocampista apenas ha tenido minutos de juego Para llamar la atención de posibles candidatos, existiendo numerosos rumores que posteriormente quedan en nada Lo que complica y mucho la tarea de un Barcelona que no tiene fácil la salida del centrocampista español Al menos en lo que a la liga se refiere, ya que salvo Celta de Vigo y Real Betis El resto de los equipos no tienen interés alguno en hacerse con sus servicios Por tanto, estos podrían ser los destinos de Ricky Puch en España Vamos ahora a hablar de otro que podría salir también del Barcelona, aunque se está resistiendo Y vamos a ver qué podría hacer el Barça para lograr la salida de Frenkie de Jong La intención del Barça con Frenkie de Jong sigue siendo de darle salida de forma de venta El Manchester United está obsesionado con el medio centro y podría alcanzar los 85 millones de euros entre fijos y variables Pero el proyecto Red Devil no convence para nada al ex del Ajax De hecho, se ha mostrado reticente abandonar el conjunto azulgrana y la ciudad de Barcelona Ya que se siente importante e incluso su presidente y Xavi Hernández han dejado claro que es un futbolista clave No obstante, el dinero vendría muy pero muy bien a las arcas de la entidad Por otro lado, el equipo culé está empezando a aceptar que se quedará, pero con una condición Tiene que bajarse el sueldo sí o sí, una disminución de su salario ayudaría de cara a los límites de la nueva escala salarial que quiere imponer el club en la plantilla Algunas informaciones indicaron que la cifra a renunciar estaría sobre los 4 millones de euros limpios anuales Sin embargo, en un tema delicado al que de Jong podría negarse fácilmente Es por ello que el Barça ya piensa cómo decírselo y el encargado de hacerlo Según avanzó Sport, en el club piensan en la figura de Jordi Cruyff para tratar de convencer al futbolista neerlandés Como es un tema sensible, el club quiere que el interlocutor con el jugador en ese asunto sea su compatriota Y está convencido de que es el más indicado para conseguir el objetivo Por tanto, Jordi Cruyff podría ser la baza que tiene el Barcelona para poder vender a Frenkie de Jong y ya para acabar Vamos a hablar también de otro holandés de la plantilla, de Serginho Dess El Manchester United se postulaba como serio candidato para hacerse con los servicios de Serginho Dess Los Red Devils tenían la intención de hacerse con los servicios del lateral diestro y de Frenkie de Jong Sin embargo, los contactos no han avanzado en los últimos días Por ello, según The Athletic, el conjunto azulgrana trabaja a destajo para colocar al internacional con Estados Unidos en cualquier club El mismo medio señala que el carrilero norteamericano fue ofrecido a varias entidades europeas para que salga este verano El salguero de 21 años tiene sitio en la plantilla de Xavi Hernández, pero no es un jugador importante Con lo cual, si llega una oferta que satisfaga a la directiva culé, será traspasado sin ningún tipo de reparo Desde el Camp Nou esperan nuevos movimientos en los próximos días por el carrilero americano Y poder darle un impulso a las arcas del club ¡Gracias! 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 ¡Gracias!